bienvenidos amigos a este nuevo vídeo de free fire o les traigo algo súper nuevo aquí para que ustedes lo puedan realizar en partidos de clasificatoria o partidas bermuda clásica chicos para que ustedes puedan realizar estos trucos y escondites y podrán ganar partiditas fácilmente entonces chicos antes de empezar con este vídeo les recomiendo esta súper página donde usted va a obtener diamantes gratis de free fire sólo me tiene que dirigirte de la descripción de este vídeo están unos links donde ustedes van a ingresar gratuitamente y van a obtener pase elite y cubos y muchas cosas más vayan ahora mismo chicos y bueno empezando chicos vamos a seguir con esto pero antes deja tu lindo like aquí en este gran vídeo suscríbete y activa la campanita si eres nuevo y eres alguien muy amante al free fire bueno chicos vamos a iniciar con el primer truco claramente estamos acá cerquita de milks muy bien y vamos a saltar por aquí chicos y vamos a caer en este muro que está por aquí muy bien perfectamente y nos vamos a dirigir hacia esta zonita por acá pendiente chicos que no te caiga porque donde te caiga tienes que repetirlo bueno vamos rápidamente hacia acá y pendiente pendiente que no me caiga muy bien este es un súper escondite chicos que ustedes lo pueden tomar aquí y pueden dispararle a los chicos que vengan desde allá de milks ustedes le pueden dar fácilmente ellos dirán dónde me están disparando por dios y ustedes pueden disparar desde aquí miren aquí tienen la zona y ahí por acá perfectamente están súper épico y guau 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 están matando a nuestros amigos bueno chicos otro truco acá está este súper bug que está en purgatorio claramente en clasificatoria miren lo que vamos a pasar chicos vamos a meter la moto y se va a meter nuestro compañero nos soltamos la moto muy bien y vieron chicos se hunde y se mete en esta piedra y está súper escondido ahí súper trucazo que puede uno realizar chicos para ocultar el compañero y guau de verdad está súper épico miren dónde está ahí metidito bien chévere ustedes lo pueden realizar totalmente con cualquier auto se puede chicos con cualquier auto miren van a ver ahora aquí vamos a utilizar otra forma otra forma de cómo meterse chicos pendiente de esta forma nueva forma para meterse muy bien vamos a acelerar y vamos a dejar el vehículo cuando estemos llegando y perfectamente vos chicos se traspasa la piedra súper épico de verdad no sé qué pasa aquí con este pequeña parte de esta piedra que se jugué a miren dónde estamos chicos aquí estoy yo me grito aquí en la piedra miren está la moto y está el auto que hemos metido guau está súper épico de verdad se merece un lindo like aquí porque la verdad está súper súper como le diría yo extremo este bendito bug que antes se podía chicos bueno claramente uno se podía hacerlo pero pendiente que que antes era desactivando el internet y esa cosa pero miren ya no vamos a desactivar el internet ni nada solamente es subiendo la moto claramente se puede con la moto o con cualquier claramente vehículo vale vamos a realizarlo nuevamente chico para que ustedes lo vean realmente no es fail no es nada de hack no es hack nada sino que un error de garena y miren chicos y se metió que lindo es esto de verdad súper épico y guau vamos a ver dónde está dónde está a ver dónde está por aquí sat 19 chicos si lo conocen dejen subiendo la ahí también y bueno vamos rápidamente hacia acá dándole vueltica muy bien cuando se ve no se ve cualquiera que pueda venir por ahí no se ve ni nada y ha sacado el ferrari chico súper épico de verdad vamos a montar nuevamente y pendiente a esta maniobra chicos a esta maniobra que hizo y sat de verdad que si sabe manejar estos autos le doy un like yo mismo le daré porque miren cómo hace y guau chicos severo severo parqueo que hizo de verdad pero bueno este es el segundo bug que quería enseñarle amigo que es un súper bus que está pulgatorio y te puede servir si se relaciona por esto al ladito por acá sigamos con el tercer chico con el tercer o estos algo nuevo chico que se puede hacer con paredes pendiente lo que hay que hacer chico pendiente la ostentos amente me guste muchas paredes pero bueno en fin tocaría como que esperar chicos miren tenemos que rellenarnos aquí en esta esquina con pared para que pueda funcionar vale entonces si tú no ok él tú también puedes ayudarte amigos colocando tus paredes pendiente para que vea que siga a funcionar y nos vamos a dirigir hacia arriba hacia arriba y ya como en clasificatoria está el planeador pues claramente vas a tener mucha ayuda con ese bonito planeador y pueden obtener claramente que van a llegar al top 5 top 10 por ahí chicos diría yo y que pueden ganar punticos pendiente chicos vamos a encerrarnos más aquí ahí nos vamos a es la clave está en sentarse vale vieron ahora sí vamos a cerrarnos por acá perfectamente sería aquí 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 vamos a colocar lo que hay más acá aquí y ahora sí chicos estamos acá bugeadamente como estamos viendo pendiente chicos que estamos bugeadamente y en pendiente lo que vamos a hacer chicos pendiente lo que va a suceder porque nos vamos hacia arriba amigo hacia lo más arriba de realmente del mapa de bermuda pero también chicos no sé si se podrá hacer creo que si se va a poder hacer en el mapa obligatorio en estos casitos y están ahí lo pueden realizar ustedes pero creo que no están o si no sé creo que sí pero bueno vamos rápidamente chicos subimos subimos y ha funcionado este pequeño bug miren todo lo que hemos elevado activamos el planeador y claramente vamos a tener una ventaja pero chicos algo raro me pasó cuando estaba grabando cuando yo inicié la atención chicos como inicié la partida pues me salieron solamente un dúo chicos no me salieron muchos en otra partida no me salieron nada entramos a jugar caímos y salió bujack no sé si usted le pasó esto por favor comenten si le pasó a este caso de que entraron a jugar una partida clásica y se volvió claramente se volvió claramente la partida no sé qué pasó en en free fire que se volvió y te parecía no te parecía nadie nadie te parecía solamente te parecía tu compañero y en otra partida que yo hice que fue esta me aparecieron solamente un dúo igual chicos si ven aquí está el dúo que ya falta esto no es como ellos a la privada no es nada de eso solamente que intentamos jugar y miren lo que pasó y hicimos bujack chicos y ven que si puede funcionar también este truco pueden ir bajando claramente y pueden hacer quedar en top 5 top 2 diría yo y pueden ganar la partida fácilmente y ganar muchos punticos en clasificatoria y hasta aquí termina el vídeo y bye bye